La Comisión de Salud y Política Social Ruego a la secretaria de la Comisión, doña Francisca Rosa Romero, de lectura al orden del día. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Primer punto, lectura y aprobación, si procede del acta de la sesión anterior. Y segundo punto, comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las líneas generales de actuación de ese instituto en materia de consumo. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Si no tienen observaciones que hacer, queda aprobada por el sentimiento. Muchas gracias. El segundo punto del orden del día lo conforma una comparecencia del Gobierno regional a petición de los miembros de la Cámara. Comparece la señora consejera de Salud y Política Social, doña María Jerónima Sayagués Prieto, en su condición de presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura, a la que desde esta presidencia, en nombre de toda esta comisión, le damos la bienvenida a esta comisión y le agradecemos su presencia hoy en esta comisión para comparecer, para explicarnos las líneas generales de actuación del Instituto de Consumo. Tiene la palabra la proponente de la iniciativa acordada por la comisión por tiempo de cinco minutos por parte del Grupo Socialista Regionalista, la diputada doña Emilia Dijarro. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer la presencia de doña Jerónima Sayagués ante esta comisión, así como darle la bienvenida a los altos cargos que la acompañan, a don José Miguel Fernández Mastro y al gerente del Instituto del INCOES, don José María Rodríguez Moreno. Ya en la petición de comparecencia expliqué cuál era el objeto de la petición de la presidenta del INCOES de Extremadura ante esta comisión. Y habíamos pedido esta comparecencia para que nos explique las líneas generales de actuación del organismo, las novedades que tiene previstas desarrollar a lo largo de la legislatura y, en definitiva, cuál va a ser el futuro inmediato del Instituto. Desde mi grupo queremos saber si se va a adoptar, como viene siendo hasta ahora, una línea continuista o van a adoptar una línea renovadora una vez que se ha producido un cambio de gobierno y, por tanto, los ciudadanos les han elegido a ustedes para dar una orientación diferente en la forma de abordar los temas relacionados con el consumo. Usted me dirá y me puede decir que el pasado día 24 tuvimos aquí la comparecencia, a petición propia del director general de Planificación, Calidad y Consumo, don José Miguel Fernández, y que allí se abordó esa temática. Pero realmente, de la intervención, así como de la suya, del 21 de septiembre, nos han surgido dudas, muchas dudas, y en la amplia disertación sobre política general de su dirección general a las políticas de consumo, se le dedicó una simple enumeración de objetivos para los que fue creado el INCOES y adelantó algunas actuaciones de futuro, aunque de manera muy somera. Esta es la razón por la que nosotros hemos pedido esta comparecencia. De antemano, le anticipo que desde el Grupo PSOE regionalistas vamos a escuchar con mucha atención sus propuestas, vamos a exercer el control parlamentario sobre la materia y también vamos a apoyar aquellas medidas que vayan encaminadas, como siempre, a mejorar la calidad de vida de los extremeños y mejorar el control sobre lo que consumimos, tanto en alimentos como en bienes y servicios, contribuyen a esa mejora de calidad de vida. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación, puede intervenir la señora consejera y presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura, sin límite de tiempo. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora presidenta, señoras y señores diputados. Es un honor para mí el comparecer por primera vez como presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura para informar a sus señorías sobre las líneas generales de la actuación del mismo. Como usted bien ha dicho, ya lo hice en esta misma comisión el pasado 21 de septiembre como consejera de Salud y Política Social, siendo también presidenta del Instituto de Consumo. Así que entiendo que ahora sus señorías han solicitado, como ya han dicho, mi comparecencia exclusivamente como presidenta y desligada de mi condición de consejera. Situación, por otra parte, que no es posible, porque según el artículo 7.1 de sus estatutos, la presidencia del Instituto de Consumo de Extremadura la ejercerá el titular del órgano departamental que tenga asignadas las competencias en materia de consumo. Por el decreto 15-2011 del presidente se le atribuyeron a la Consejería de Salud y Política Social las competencias de consumo que en el gobierno anterior ejercía la vicepresidencia primera y portavacía. Y, en consecuencia, tengo el honor de ejercer la presidencia del Instituto de Consumo de Extremadura. Por tanto, ya expliqué las líneas generales a desarrollar en materia de consumo a lo largo de la legislatura, cuando el pasado 21 de septiembre comparecía ante esta comisión para informarles sobre las líneas generales de actuación de la consejería, de la que el Instituto de Consumo forma parte como conocen sus señorías perfectamente. Sin duda, recordarán que definía la consejería como la de las personas y, por tanto, consideré y considero que el haber incluido el consumo en la misma ha sido una decisión muy acertada. Porque el consumo es algo inherente a la persona. Casi podríamos decir que como el respirar, porque consumimos continuamente. El alimentarse, por citar algo imprescindible a la supervivencia, es un acto inherentemente ligado a consumo. Dentro de la estructura de la Consejería de Salud y Política Social, creamos la Dirección General de Planificación, Calidad y Consumo, que asume, como su misma denominación implica, la Dirección General del Instituto Extremeño de Consumo, que es una de las que han desaparecido de la consejería, en consonancia con los principios de austeridad, simplificación y racionalización administrativa que rigen las acciones del Gobierno de Extremadura. Con ello, además de los puestos, visualizamos mejor el consumo, ya que queda recogido en el nombre de uno de los tres órganos superiores de la consejería. Al frente del INCOES, hay, como ya existía anteriormente, un gerente. Como sus señorías conocen perfectamente, la mayoría de las competencias en materia de consumo están transferidas a las comunidades autónomas y, por tal motivo, queremos que el Instituto de Consumo de Extremadura sea el referente para todos los extremeños en la defensa de sus derechos como consumidores. Señoras y señores diputados, somos todos conscientes de la gravísima situación económica en la que nos encontramos y, por tanto, de la menor capacidad adquisitiva que la inmensa mayoría de los ciudadanos tenemos. Esta situación podría conducir, si las administraciones públicas no adoptan medidas proactivas o a aumentar la vulnerabilidad de los consumidores. Ejemplos, afortunadamente, no recientes, pero sí en entornos de crisis existen. Y eso es lo que tenemos que evitar. Señorías, la defensa de los consumidores es un elemento clave de una sociedad democrática y participativa. Dar nada, por supuesto, por el hecho de que las cosas han funcionado bien en muchos aspectos y trabajar intensa y coordinadamente con todas las instituciones y las asociaciones de consumidores. Juntos lo haremos mejor. Señora Presidenta, señorías, esta es la tercera comparecencia en cuatro meses en la que se debate sobre actuaciones en materia de consumo. Como muy bien ha dicho ya la diputada anteriormente, la mía, la del 21 de septiembre, la de don José Miguel Fernández Mastro, que me acompaña en la mesa, efectuada como la primera de la consejera compareciente a petición propia que tuvo lugar el 24 de noviembre y la de hoy. Y como es lógico, no vamos a contradecir nada de lo dicho hasta ahora ni a hacer evaluaciones de lo realizado, porque no ha habido tiempo material para ello. Por tanto, es más posible que alguna de sus señorías digan que le suena la música. Y la letra también, se lo aseguro. Señoras y señores diputados, es que no puede ser de otra manera. Pero insisto, es un honor poder ejercer la obligación y responsabilidad democrática de comparecer ante ustedes, por lo que paso a exponerle las acciones planificadas y dirigidas desde el Instituto de Consumo de Extremadura. Los objetivos principales de la INCOE, señorías, se pueden sintetizar en las siguientes. Conseguir unos consumidores formados, informados y responsables. Crear un entorno económico, competitivo, justo y seguro. Proteger a los consumidores vulnerables y en situación de desventaja. Mejorar la capacidad organizacional de los servicios de consumo. Que se conseguirán con las consiguientes actividades. Asesorar al Gobierno de Extremadura en las materias relacionadas con el consumo. Elaboración de estudios. Formación, orientación y asesoramiento de los consumidores. Sobre todo de los más vulnerables como jóvenes, mayores y descapacitados. Formación y colaboración con proveedores de bienes, productos y servicios. Fomento y apoyo al asociacionismo en este campo. Propuesta de formación en los distintos grados de enseñanza a los órganos competentes. Consejería de Educación, Universidad, etc. Velar que los bienes, productos y servicios reúnan las condiciones de seguridad exigibles. Fomento de prácticas de consumo ética, justas y ecológicamente sostenibles. Elaborar acuerdos y convenios de colaboración con entidades que tengan relación con el consumo. Cooperación con las diputaciones y ayuntamientos. Protección legal y efectiva de consumidores y usuarios. Utilización de acciones de cesación. Apoyo a la oficina del defensor del usuario. Para su mejor consecución, llevaremos a cabo durante la legislatura las siguientes acciones concretas. Revisión legislativa del Estatuto del INCOES. Y adaptación en lo que proceda a la nueva estructura de la Junta de Extremadura. En idéntico sentido, adaptación del convenio de colaboración para el establecimiento del consorcio extremeño de información al consumidor. Apoyando el ya exitoso crecimiento en las mancomunidades adheridas. Decreto de creación de un Consejo de Consumidores Puro. Es decir, formado exclusivamente por asociaciones de consumidores. Actualmente forman parte también la Administración y las Cámaras de Comercio. Recuperación de la actividad del autobús de consumo, el Consumobus. Como instrumento para la difusión de actividades en entornos de difícil acceso para nuestros ciudadanos. Creación en colaboración con SES y 112 de un sistema de comunicación de accidentes infantiles provocados por la utilización de productos industriales. Puesta en marcha de una plataforma online para que los ciudadanos formulen reclamaciones, denuncias o sugerencias. A continuación, señorías, y de manera muy esquemática, paso a relacionarles algunos proyectos concretos que darán cumplimiento a los expuestos anteriormente. Retomaremos el Consumobus, que ya funcionó exitosamente en épocas anteriores y que, como sus señorías conocen, es un aula móvil que pretende acercar a los ciudadanos extremeños, especialmente a aquellos que viven en municipios que por su situación geográfica tienen más dificultades, para acceder a este tipo de recursos, la información necesaria para consumir de una forma responsable, así como desarrollar programas de educación y participación comunitaria con el personal del consorcio Escuelas de Consumo, OMIC. Señorías, una de las competencias del Instituto Extremeño de Consumo consiste en cooperar con las Administraciones locales que ejercen competencias en materia de consumo, potenciando la presencia de oficinas municipales de información al consumidor. Y para cumplir tal fin, contemplamos específicamente y en programación presupuestaria plurianual el otorgamiento de ayudas a las oficinas municipales de información al consumidor y a las escuelas permanente de consumo. Vamos a continuar también acercando recursos al consumidor a través del Consorcio de Información al Consumidor, constituido por el Gobierno de Extremadura y varias mancomunidades, y que está presente de forma directa en un entorno de actuación de 218 municipios de nuestra comunidad autónoma. Lo que supone una población potencial de actuación de 536.064 habitantes. El consumo cambia, los hábitos de vida evolucionan, y es responsabilidad de las Administraciones públicas el preverlos y planificar las adaptaciones que fueran necesarias. Por ello, una de las actuaciones del Instituto de Consumo de Extremadura consiste en potenciar la investigación, la formación y el análisis de percepción de la representación social de la calidad de vida, en aras a fomentar actuaciones futuras que refuercen la posición de los consumidores en un mercado globalizado. Y, por tanto, vamos a trabajar en esa línea. Así, por ejemplo, vamos a dotar dos becas para investigar sobre hábitos y conductas de consumo, y está proyectada una plataforma online para encuestas de percepción de los ciudadanos en materia de consumo. En este sentido, les anticipo que se está finalizando la herramienta y esperamos poder implantarla a lo largo de este año. Como decía anteriormente, señoras y señores diputados, los tiempos evolucionan, y la tutela de la Administración pública en los distintos órganos de representación tiene que adaptarse a la evolución democrática de la sociedad. Por ello, en esta legislatura vamos a elaborar un nuevo decreto que sustituya al 79-2002, por el que se regula la composición y funcionamiento del Consejo Extremeño de los Consumidores. Queremos crear un Consejo de Consumidores y Usuarios, compuesto específicamente por representantes de los mismos. En la línea del Consejo de Igual Nombre y de Ámbito Estatal. Señorías, conocen muchos de ustedes mejor que yo que desde hace varios años existe un laboratorio de consumo que realiza ensayos mecánico-físicos en materia de juguetes. Si bien, actualmente tiene medios rudimentarios y le falta la acreditación de NAC. Para este tipo de ensayos sería necesario. Nuestra intención es potenciarlo, aunque no creo que podamos hacerlo de manera inmediata, debido, como ya he dicho anteriormente, a la situación económica que padecemos. Ahora bien, no por ello renunciamos al mismo y por eso, en los presupuestos del 2012 se ha incluido una partida simbólica a fin de que se pueda mantener vivo el proyecto de implantación en una serie de ensayos y posterior acreditación por NAC, con el fin de realizar analíticas en distintos productos, como necesidad ante la creciente reglamentación administrativa sobre los productos y servicios de consumo. En un principio se haría comprobación de mercado, etiquetado y análisis físicos y mecánicos para ampliar en el futuro a productos químicos y eléctricos. De esta manera, damos respuesta a campañas de inspección, reclamaciones de consumidores, denuncias de junta arbitral de consumo, solicitudes particulares, etc. Evitando la dependencia de laboratorios externos que conllevan un gasto importante y una demora en los tiempos de espera de los resultados. En todo caso, es mi intención que trabajemos con el Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo para la realización de análisis y ensayos sobre productos presentes en el mercado extremeño, con el fin de evaluar su conformidad con las reglamentaciones técnicos-sanitarias y normas de calidad que lo regulan. Como saben perfectamente, una de las misiones más importantes del Instituto de Consumo de Extremadura es la formación en las materias de su competencia y en los buenos hábitos de consumo, sobre todo en grupos más vulnerables a la presión de la publicidad de productos de uso frecuente. Así, en esta materia vamos a seguir desarrollando el proyecto entre el INCOES y el Consejo de la Juventud de Extremadura para optimizar la formación de jóvenes como colectivo vulnerable y de especial protección, sobre todo en materia de consumo, y a participar en el juego Consumópolis que se integra en el concurso escolar 2011-2012 organizado por el Instituto Nacional de Consumo y los órganos competentes en consumo de las comunidades autónomas. Señorías, no podemos mirar hacia otro lado en las frecuentes quejas de los ciudadanos sobre las actuaciones de algunas grandes empresas y por ello el Instituto de Consumo impulsará en colaboración con las asociaciones de consumidores con las que va a trabajar estrechamente la utilización de la acción de cesación, en todos aquellos casos de malas prácticas de empresas prestadoras de servicios que afecten a una parte importante de la ciudadanía. Reformaremos también la Ley 6.2001 que aprueba el Estatuto de Consumidores de Extremadura, adaptarla a la Ley General de Defensa de los Consumidores e incorporando al mismo garantías específicas para usuarios de las empresas energéticas de telecomunicación y servicios financieros. Las acciones de cesación que acabo de necesitar tendrán un importante papel en estas garantías. Para finalizar, tengo que hacer mención a la participación de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de consumo en el Consejo de la Unión Europea como representante de las comunidades autónomas y acompañando a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad competente en la materia. Supone la participación de expertos en nuestra comunidad autónoma en materia de consumo en el Grupo de Trabajo de Información y Protección del Consumidor del Consejo de la Unión Europea. Bajo la presidencia danesa y durante el primer semestre del 2012 se pretende llegar a una posición común sobre propuesta de directiva sobre resolución alternativa de litigios de consumidores y empresarios, propuesta de reglamento sobre resolución en línea de conflictos entre consumidores y empresarios de carácter transfronterizo. Si recuerdan mi comparecencia del pasado 21 de septiembre se darán cuenta de que la propuesta que planteé de impulsar mediante diálogo con las empresas y acciones transversales con otras consejerías, que las empresas extremeñas creen figuras u órganos en el seno de las mismas que permitan la resolución de los conflictos entre consumidores y proveedores de manera directa y ágil y auditada por el INCOES. Encaja perfectamente en la directiva sobre resolución alternativa de litigios de consumidores y empresarios. La participación en el Consejo Europeo supone la intervención en 10-12 reuniones a lo largo del semestre, así como el intercambio de información y debates al resto de comunidades autónomas, con el apoyo del Ministerio competente. Y para finalizar, les recuerdo mi intención, que ya conocen, de plantear una modificación en el mecanismo de nombramiento del defensor de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura. En un doble sentido, que asuma también las funciones de defensor de los usuarios del sistema extremeño de dependencia y servicios sociales, y que la Asamblea de Extremadura tenga un mayor papel en su elección. El Consejo de consumidores y usuarios propondría una terna de candidatos al Parlamento de Extremadura, y el Pleno de la misma elegiría al defensor por mayoría de tres quintos. Señora Presidenta, señorías, les agradezco su atención y quedo a su disposición para contestar a las cuestiones que deseen plantearme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. A continuación, pueden intervenir los grupos parlamentarios de orden de menor a mayor, por tiempo de diez minutos, por la agrupación de diputados Izquierda Unida Verde-SIES. Tiene la palabra don Víctor Cascos. Muchas gracias, señora presidenta. Y señora consejera, hoy en funciones de presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura, bienvenida a esta comisión. Empiezo por lo último, aunque creo que no pertenece realmente a la parte de consumo, sino más bien a la parte de salud. Como uno también es portavoz de la Consejería de Salud y Política Social, pues ya puede avanzar algo al respecto. Me parece bien, y cuento este con el apoyo de Izquierda Unida, en la idea de que se pueda elegir al defensor del SES, que a su vez pueda ampliar las competencias a dependencia, en la Asamblea de Extremadura, estableciendo además una mayoría de tres quintos, lo que obligaría al consenso entre las fuerzas políticas y que pudiera surgir, por lo tanto, esa persona del acuerdo entre las tres fuerzas políticas, o al menos entre dos fuerzas políticas, en este caso las dos mayoritarias. En ese sentido, aunque se sale de la parte de consumo, le anuncio ya que nosotros estamos de acuerdo con esa fórmula. Bien, al margen del cambio de gobierno, la creación del Instituto de Consumo se reguló con la Ley 1.2008, donde se establece alguna de las competencias básicas que tiene el INCOES y que debe desarrollar protección de los consumidores, educación para el consumo, la mediación y defensa del consumidor y las redes de oficinas de consumo. Yo le agradezco toda la información que nos ha dado hoy, la estudiaremos detenidamente, así como estudiaremos la modificación que quieren plantear en el Decreto 79 barra 2002 o en la Ley 6.2001, que aquí se ha anunciado. Pero hay varias cosillas en las que sí nos gustaría algo más de ampliación de la información y algunas líneas de trabajo que esta fuerza política considera importantes. Imagino que el proceso de la creación de centros mancomunados de consumo, donde están las oficinas de consumo, que hoy, si mis datos no son incorrectos y proceden fundamentalmente de la web del INCOES, da servicio a 219 municipios y a casi 600.000 extremeños, imagino que se seguirá en esa línea para ampliar, para seguir incorporando a mancomunidades, para seguir abriendo oficinas de consumo, que son importantes como un medio al que puedan acudir los extremeños y extremeñas cada vez que se encuentran con un problema, con algún producto o alguna empresa. En todo caso, imagino que la línea de trabajo se mantendrá, por una parte, y ya se ha anunciado, ya lo ha dicho usted en su comparecencia, seguir insistiendo en la necesidad del consumo responsable, crear dinámicas que permitan al consumidor saber consumir y, además, hacerlo de manera responsable, con criterios medioambientales, de protección del medioambiente, también de protección de la propia persona, y, por supuesto, dirigidos fundamentalmente a la población joven, quienes pueden consumir de manera más irresponsable. La información debe ser extensiva en todos los productos de consumo, la vigilancia para que se cumplan las leyes, la defensa de los derechos de los consumidores, que, además, hay tres líneas que yo creo que son básicas, por una parte, las instalaciones eléctricas, el gas y la vivienda. Curiosamente, en materia de vivienda, es donde menos se ha hecho hasta el momento, a pesar de la importancia que tiene este sector en el consumo de Extremadura y en el consumo de España, dicho sea de paso. Habría que hacer alguna línea de trabajo, en materia, por ejemplo, de alquiler de viviendas y labores de inspección sobre las oficinas de venta, para que no se…, puesto que es ahí, además, donde se suelen producir la mayoría de las quejas que llegan al consumo. Y también, en materia de urbanismo, asegurar el pleno acceso de los ciudadanos a la información. Dicho esto, pues estaremos atentos al desarrollo de la labor que usted haga y que sus responsables realicen en el INCOE. Y nada, nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, tiene la palabra doña Emilia Guijarro, por tiempo de diez minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, señora presidenta, tanto monta, monta tanto en este caso. Lo importante es que venga usted aquí y que nos explique lo que nos ha explicado las líneas de adaptación del Instituto de Consumo, porque verdaderamente, después de siete meses de gobierno y aloísta de lo que hemos podido ver en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2012, vemos que en lo relativo al INCOE hay una política de continuidad en sus actuaciones. Esto conlleva admitir, por la fuerza de los hechos, que la actuación llevada a cabo por el Instituto de Consumo de Extremadura en la etapa del Gobierno socialista ha sido una actuación bien realizada, de la que podemos sentirnos razonablemente satisfechos, porque ha ido encaminada a conseguir la mejora de calidad de vida de los extremeños. Los socialistas siempre hemos estado comprometidos con las políticas de bienestar social y la seguridad en el consumo es un indicador de calidad de vida. Por eso se creó el INCOE, como un organismo encargado de velar por la seguridad en el consumo de los extremeños. Por eso nos ha preocupado y nos preocupa que en aras de una malentendida austeridad se haya eliminado el carácter exclusivo de la Dirección General de Consumo. Las consecuencias ya las estamos viendo, por eso discrepo con usted de la apreciación que ha hecho. El Instituto de Consumo de Extremadura hasta ahora ha sido el gran ausente, ha sido el invisible entre la sanidad, la dependencia, la igualdad. El consumo ha pasado sin pena ni gloria. Hasta ahora. Espero que a partir de ahora y con las medidas que usted ha anunciado aquí, este panorama cambie. El Director General de Planificación, Calidad y Consumo se extendió ampliamente en la calidad y en la formación de su comparecencia, pero del consumo lo despachó en dos párrafos. Ahí están los diarios de sesiones que no me dejarán mentir. En uno, para enumerar los objetivos del INCOES, objetivos de funcionamiento que se han vuelto a repetir hoy, aquí por usted, y para alabar la eficiencia y la eficacia de los funcionarios que desarrollaban a la perfección su labor. Algo en lo que estamos seguros que es así y que compartimos. Decía usted que si me sonaba la música y si me sonaba la letra. Claro que me sonaba la letra porque los objetivos estaban recogidos y están recogidos en la función del propio INCOES. Y la segunda cuestión que planteó aquí el Director General era para enumerar algunas actuaciones que va a poner en práctica su departamento y que usted ahora ha detallado un poco más. He escuchado atentamente su intervención y he leído el programa con el que el Partido Popular se presentó a las elecciones y me suscita algunas dudas que me gustaría que me resolviera. Hablan ustedes en ese programa del Partido Popular de un plan de coordinación de todas las consejerías dado el carácter transversal del consumo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué más transversalidad que la dependencia directa de la Presidencia de la Junta de Extremadura como estaba hasta ahora? Ustedes, con este cambio, han medicalizado el consumo, haciéndolo depender de una dirección general del campo sanitario, con unas competencias tan extensas que las políticas de consumo se diluyen como una gota de agua en el océano de la planificación, la formación y de la calidad. Va a seguir, por tanto, el director general de planificación, calidad y consumo asistiendo a todos los órganos de participación a los que era convocado por su carácter transversal. En la legislatura anterior pertenecía al Consejo de la CESMA, nada que ver con la sanidad, pertenecía al IMES, nada que ver con la sanidad, pertenecía a una serie de órganos de participación que no voy a relatar aquí por no extenderme innecesariamente. También nos preocupa algo que no hemos visto en los presupuestos, ni usted tampoco ha comentado en su intervención, que son los planes de calidad por los que tan interesados estaban en la legislatura anterior desde su grupo parlamentario. No están en los presupuestos, no aparecen. Me preocupan las oficinas municipales de información al consumidor, las 17. Me alegro que diga que usted va a seguir trabajando con ellas porque no es lo que hemos visto en los presupuestos. Se están cerrando oficinas municipales de información al consumidor porque no pueden mantenerse abiertas con los recortes presupuestarios que se han presupuestado. ¿Qué se va a hacer con el consorcio? Esto sí que me tiene y nos tiene a mi grupo parlamentario absolutamente confundidos. Con el consorcio de extremeño de información al consumidor, en el punto 979, en el 979 de su programa electoral, se decía que había que suprimirlo por su falta de operatividad y de él dependen los centros mancomunados de consumo. Pero parece que como San Pablo han caído del caballo y han visto la luz porque ahora vemos y nos alegramos de ello que se van a ir incrementando los centros mancomunados, que hay una programación que yo he leído porque se ha puesto de manifiesto por los medios de información, una programación para el año 2012 completa, es decir, que están por la vía de los hechos, como le decía, dándonos la razón que tanto el consorcio de extremeño de información al consumidor como la política de consumo que se estaba llevando hasta ahora era una política adecuada y una política que respondía a las necesidades de los extremeños. Sin embargo, ustedes hablaban de suprimirlo por su falta de operatividad. También me preocupa, o quiero saber más que preocuparme, cómo van a desarrollar las agencias de consumo que están anunciando en su programa de gobierno. ¿Cómo y por qué van a modificar el Consejo de Consumidores? Porque es verdad que ustedes dicen que lo van a modificar. ¿Cómo ya nos lo han dicho? Por eso, excluyendo, es decir, va a salir del Consejo de Consumidores, va a salir la Administración y va a salir las cámaras de comercio. Pero en un órgano máximo de participación, como es el Consejo de Consumidores, no sobra a nadie, y mucho más cuando en el consumo estamos hablando del litigio entre la persona que consume, es decir, el consumidor, y las empresas que le ofrecen esos servicios. Por tanto, como órgano de participación y de asesoramiento a la Administración, entendemos nosotros que la modificación que ustedes hacen, tenemos dudas que sea la más acertada. Y me pregunto también cómo van a desarrollar su labor las asociaciones de consumidores, porque el recorte presupuestario que han sufrido es bastante importante. Hablaba usted de un tiempo máximo de respuesta al consumidor cuando se produce una queja. Ahora ese tiempo máximo de respuesta está en tres días. ¿Van a reducirlo? ¿Van a aumentarlo? Nada dicho del sistema de arbitraje. Me gustaría saberlo también. Dudas, dudas, que en siguientes comparecencias podremos aclarar aquí. Señora consejera, Extremadura es una región que vela por su desarrollo, que ha hecho del turismo, de la calidad ambiental, una de sus señas de identidad. Por eso, si siempre es necesario estar alerta y vigilante, más lo es en una región que debe apostar por la extrema calidad en todo. Calidad y seguridad en la alimentación, calidad y seguridad en los establecimientos, calidad y seguridad en las aguas de consumo y baño, calidad y seguridad en el transporte público. El consumo es una materia transversal. Abarca todas las actividades de nuestra vida. Porque el hombre es un ser y la mujer es un ser que consume. Todos somos consumidores. Pero aunque todos somos consumidores, no todas las personas reaccionamos igual ante el consumo. Ni consumimos los productos de la misma calidad. Por eso, es indispensable que los colectivos vulnerables tengan una protección especialmente intensa. Hemos visto cómo han desaparecido de los presupuestos algún programa de formación que estaba dirigido precisamente a este tipo de consumidores. Me preocupa la infancia. Usted también lo ha dicho. Por ello, me parece necesario intensificar los controles de los productos infantiles. Comidas, golosinas, juguetes, material escolar. Porque en un mundo globalizado, no todos los productos utilizados por los países fuera de nuestro entorno son saludables. De todos es conocida la toxicidad de algunos componentes utilizados en la elaboración de productos infantiles. Por tanto, exigimos un control exhaustivo. Por eso, en los presupuestos generales del 2012, hicimos una enmienda que tenía por objeto potenciar el laboratorio de consumo de Extremadura para aumentar sus competencias y su campo de actuación. Me alegro de haberle oído que esto lo va a hacer, aunque me preocupa que no sea de manera inmediata. Y ha calificado usted de simbólica la dotación que tiene ese laboratorio. Y tan simbólica que en estos presupuestos han rebajado, en lugar de aumentar el dinero destinado a la potenciación de ese laboratorio que compartimos, que es necesario, compartimos también que debe tener la acreditación necesaria y que la labor de investigación que desde allí se realiza es una labor importantísima. Pero, por otra parte, la infancia y la adolescencia es un sector de la población en el que hay que redoblar los esfuerzos en educación para un consumo responsable. Porque hay muchas personas que creemos que otro mundo es posible. Por eso, ¿para cuándo la implantación en el currículum escolar de la materia de consumo, tal y como ustedes habían anunciado? En segundo lugar, me preocupa como colectivo vulnerable las personas mayores. He podido hacer un seguimiento de lo realizado por parte del consorcio con respecto al consumo de personas mayores. Y tengo que apuntarle, señora presidenta, que los mayores son mayores, pero la edad no es más que una circunstancia. No es más que una circunstancia en el desarrollo de la vida. Quiero decir con esto que limitar las actividades de prevención a la celebración del mes del mayor con actividades como labores, fotos antiguas, cocina, etcétera, etcétera, forman parte de una actividad de animación comunitaria que es específicamente de consumo. Porque los mayores consumen telefonía móvil, acceden a internet, suscriben seguros de deceso, compran vacaciones, consumen gas, consumen electricidad y hacen las mismas cosas que otros grupos de edad. Por tanto, es necesario intensificar las acciones de formación de este grupo vulnerable en aquellos productos que he mencionado anteriormente y que son los que más reclamaciones presentan. He podido ver con las escuetas respuestas que se me han dado a las preguntas escritas que no sé si están ustedes haciendo una verdadera pedagogía con este sector. Y por supuesto, Extremadura y nuestro país es una tierra de inmigrantes y me han reconocido en las respuestas por escrito que se me han dado que con este colectivo no se ha hecho ningún trabajo de formación ni de prevención. Y el colectivo de inmigrantes ha sido víctima doble de la burbuja inmobiliaria. En un sentido, porque han sido a veces compradores de viviendas con cláusulas abusivas y préstamos hipotecarios a un número de años imposibles de asumir. Por favor, señora diputada, vaya terminando. Sí, un minuto. Están siendo afectados por desahucios y como trabajadores de la construcción. Por eso, este colectivo es importante que se haga con él una labor de educación. Y por último, las personas con discapacidad. Me gustaría, señora consejera, que me explicase, por lo menos brevemente, qué es eso que dicen en su programa electoral de impulsar un pacto por una atención sostenible de la discapacidad. Me gustaría que, por lo menos, una ligera mención de por dónde van los tiros en este punto de su programa electoral, porque verdaderamente está ahí el último punto del programa sin saber muy bien a qué corresponde lo que quiere decir. Y quiero terminar ya hablando del defensor del usuario de la sanidad pública y del SEPAD. Y le digo que no tenemos ningún inconveniente en que se cambie el modelo de la elección, pero el modelo de la elección, señora presidenta, no es lo más importante. Lo más importante es que garantice los servicios públicos de calidad. Nosotros, nuestro grupo parlamentario, nos sumamos a la campaña de defensa de lo público que se está desarrollando por parte de sindicatos y por parte de muchos sectores. Y por eso esperamos mucho del defensor del usuario de la sanidad pública y del SEPAD, porque somos consumidores de servicios públicos y también clientes. Y el buen funcionamiento de los servicios públicos sanitarios y sociales es avanzar en la igualdad de oportunidades. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Concepción González, por tiempo de diez minutos. Por favor, ruego a las señoras diputadas que se ajusten a los tiempos. Gracias. Buenos días, señoras y señores diputados. Les doy de nuevo la bienvenida, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, a la señora consejera que hoy comparece en esta comisión en calidad de presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura y a todo su equipo que también nos acompaña. Señoras y señores diputados, dice un proverbio que la paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Describe muy bien cómo un trabajo bien hecho requiere de tiempo, tiempo que es precisamente lo que no quieren conceder. Nos agrada comprobar que sus primeras palabras sirvan para recordarnos a todos que son principios de austeridad, simplificación y racionalización los que rigen las acciones del Gobierno de Extremadura. Como muy bien ha dicho la señora consejera o señora presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura, ya nos han sido desglosadas las líneas concretas y lo han hecho, además, de forma pormenorizada. Nos han desglosado las actuaciones del Gobierno en materia de consumo. Lo hizo usted, señora presidenta, lo hizo el director general de Planificación, Caridad y Consumo, el señor Fernández Mastro, en sus comparecencias. La del director, concretamente, a finales de noviembre, escasos dos meses. Ustedes nos trasladaron sus acciones, sus líneas de actuación y sus compromisos con los extremeños, con detalles, incluso con fechas. Se nos explicó cómo debe ser la racionalización del gasto, la duplicidad de servicios, cómo aprovechar los recursos, tanto humanos como económicos, de manera responsable. No le dolieron prendas al alabar ciertas acciones del Gobierno anterior, a sabiendas que, precisamente, los gabiernos del PSOE se caracterizan por tener en su memoria muchos cuentos de Calleja y cuentas del gran capitán. Ingredientes peligrosos, señoría. Aun así, abundaron en sus intervenciones en las políticas de defensa y protección de los consumidores extremeños, basándose en la formación y en la educación. Nos hablaron de la puesta en marcha y coordinación de las oficinas de información al consumidor, evitando duplicidad o pérdidas de oportunidad en los recursos de que se dispone. Después de escuchar atentamente, como no podía ser de otra manera, a la presidenta del Instituto de Consumo de Extremadura, y, por tanto, señora consejera de Sanidad y Política Social, no nos resta más que desearle éxito en toda la labor que ha emprendido. Señora presidenta, señorías, decía Seneca, compre solamente lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario, aunque solo cueste un céntimo, es caro. El Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida está seguro de que esta es su línea política acertada y la de su equipo. Es tiempo de arrimar el hombro, de abandonar el despilfarro, de racionalizar el gasto y abusar la inteligencia. Por eso le rogaría a sus señorías recapacitásemos. El tiempo es lo que más vale, aunque no cueste. En este caso, además, sí nos cuesta. Quiero agradecer la intervención de la señora Guijarro por su tono y por su amabilidad y por su preocupación, que además de considerarla una gran diputada, la considero una gran persona y me ha satisfecho la manera que ha expuesto. Pero me gustaría también, señora Guijarro, de verdad, sin ninguna crispación, me sorprende que se preocupe por las oficinas municipales de ayuda al consumidor en este momento y su pueblo, que es también el mío, haya estado sin oficina de atención al consumidor en más de dos años. Por eso... Por favor, señoras diputadas, manténganse... Me resulta un poco... Por favor, señores diputados, ruego a los señores diputados... Que esta preocupación surja ahora y no haya surgido... Por favor, señor diputado, le ruego, mantenga silencio mientras interviene la diputada. Gracias, señora Guijarro. Nunca es tarde si la dicha es buena y me satisface que usted se preocupe ahora, en este momento, ya de las oficinas municipales de consumo. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora consejera. Señores y señores diputados. El Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida no tiene preguntas porque en sus repetidas intervenciones han estado todas las respuestas. Muchísimas gracias a todos y gracias por la atención de todas sus señorías. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para cerrar el debate, tiene la palabra la señora consejera de Salud y Política Social por tiempo de diez minutos. En primer lugar, muchísimas gracias, diputada González, diputado Cascos y diputada señora Guijarro. Gracias, Partido Popular, por vuestro apoyo. Sé que estamos todos siempre en la misma línea y así lo seguiremos haciendo. Señor Cascos, no le quepa la menor duda de que vamos a seguir en esa línea, vamos a ayudar. No se ha quitado nada, las subvenciones se siguen dando las mismas. Quiero que usted esté tranquilo que no se va a modificar nada lo que estamos haciendo. Por otro lado, también quiero contestar a las preguntas que me ha hecho el Grupo Socialista cuando me está hablando de un continuismo y le puedo decir que efectivamente estamos en un continuismo porque los presupuestos, las subvenciones de antes eran los presupuestos que ustedes hicieron en el 2011 y ahora los presupuestos apenas hemos tenido tiempo de mirar y elaborar las necesidades. De todos modos, insisto, los he escuchado a todos con muchísima atención porque considero que de los errores se aprende y yo no soy una persona que me obceque y que me quede en una situación estanca, sino que yo siempre miraré lo que ustedes me digan si es necesario modificar, se modificará. Pero a continuación le explico. Por un lado, me está hablando de que se quitó la dirección general. Efectivamente, seguimos en esa línea, como también ha dicho mi compañera del Partido Popular, que tenemos que hacer más y mejor con menos y quitar a un director general no significa absolutamente nada porque tenemos que racionalizar el gasto y pienso que el gerente es suficiente para llevar a cabo esta labor. El director general de planificación, estamos hablando de planificación, calidad y consumo, como ha hecho el presidente Mariano Rajoy, como ustedes habrán visto, parece que nos han copiado a Extremadura, han quitado una dirección general, pero esperen un momento lo que les voy a decir, porque a lo mejor es que nos han enterado porque eso salió ayer. Eso salió ayer. El gobierno de Extremadura, la Secretaría General, o sea, lo que ha hecho en el Real Decreto 200.2012 publicado ayer en la Secretaría es que la Secretaría General de Sanidad ya no es Secretaría General de Sanidad como tal, sino que es Secretaría General de Sanidad y Consumo, cosa que se va a potenciar. Por otro lado, mantiene el Instituto Nacional de Consumo, que es el organismo de la Administración General del Estado, que en el desarrollo del artículo 51 de la Constitución y del texto refundido en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ejerce las funciones de promoción y fomento de los derechos de los consumidores y usuarios. Continuando a sus preguntas sobre la operatividad del consorcio, que ya he visto que le preocupaba a la diputada Guijarro, en nuestro programa electoral efectivamente expresábamos una realidad al recoger la falta de operatividad del consorcio, algo parecido a lo que el Partido Socialista recogía en su programa cuando expresaba, literalmente. En la actualidad, obstáculos tanto jurídicos como prácticos se oponen a la colaboración entre distintos estamentos de la Administración Autónoma. Distintas filosofías de funcionamiento, la Junta de Extremadura intentando regularlo todo y formar parte de todo lo que conducía a la falta de operatividad, como ustedes expresaban con otras palabras en su programa electoral. Sin embargo, el Gobierno de Extremadura, el Gobierno de las Libertades, permitiendo un funcionamiento supervisado pero no controlador, va a adoptar el convenio para potenciar el consorcio. Es decir, al llegar al Gobierno hemos visto que con adaptaciones el consorcio es una entidad útil para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Creo que esa pregunta le queda aclarada. Por otra parte, también ha hecho mucho hincapié en lo de toda la ayuda a la parte de la infancia. Le tengo que decir que se están desarrollando programas y este año están impuestos, que se empieza desde primaria, elección secundaria y bachillerato. Pero como nosotros también hemos dicho antes que efectivamente es un continuismo por las circunstancias, yo quiero cerrar esto contándole que creo, como le he dicho también antes, desde los errores se aprenden y se pueden modificar las cosas. Que en la cadena económica de los pilares, producción, distribución y consumo, la parte más débil es el consumidor y las administraciones públicas tenemos que cumplir nuestros cometidos en defensa de los mismos, del consumidor individual y de las familias. Dentro de esos cometidos, uno de los principales es la formación e información a los mismos, así como que la competencia de los proveedores y suministradores de servicios funcione adecuadamente y no realicen prácticas inapropiadas para los derechos de los consumidores. Para ello, resulta indispensable que los mecanismos de reclamación sean sencillos y fáciles de llevar a cabo, que su gestión y resolución sean rápidas y que las funciones de inspección sean fundamentalmente proactivas y ágiles. Para intentar que todo eso funcione de la manera más satisfactoria posible, el Instituto de Consumo de Extremadura no va a escatimar ningún esfuerzo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera, por su comparecencia en esta comisión de Salud y Política Social. Agradecer igualmente su presencia en esta comisión a todos los altos cargos de la consejería que nos han acompañado. Y, agotado el orden del día, se levanta la sesión. Gracias.